Lo queremos aclarar, así, igual me gusta la onda, ¿no? Porque vino igual, aún pensando en lo que decía... El generista Romina Mangel y los dos zurditos que tienen al lado llamaron a censurar a mi ley. Saben, por más que tenga esa mentalidad totalitaria, la imbécil inútil e inoperante de Mangel. Pará, no, imbécil no sé, bueno, no me fue. Bueno, son las formas de las redes. Inútil puede ser, qué sé yo, la verdad. Inoperante me parece que es un piropo, ¿viste? Dicen, vos operás para este, operás para esto. Eso me quisiste decir, me quisiste decir como que no soy operadora. Creo que no iba en ese sentido, pero... Ah, pero me lo puedo tomar como un... ¿Gisnerista zurda? ¿Te doy zurda? ¿Qué? No, no, los zurditos que tengo al lado. No, son bastante, eso sí, eso sí, bastante. Por lo menos para mi percepción, para ustedes era de la ultra mega extrema derecha y para mí son zurditos.